Buenas, que tal estáis amigachos de la bruja de Blair Juego que ha adquirido una especie de impulso que he tenido Porque me ha recordado a los años 90 cuando vi esta película de terror Que digamos tuvo un impacto mediático bastante fuerte, bastante grande Y amigos quiero retomar, quiero digamos rememorar aquella película con este juego Es un juego con una ambientación de terror, digamos exploración Y vamos a jugar amigos los primeros minutos, primera media hora más o menos Y vamos a ver en que consiste el juego, que mecánicas tiene nuevas La ambientación, el sonido, todo, vamos a hacer un vídeo, un gameplay puro y duro En principio el juego está en inglés con subtítulos en español Y algo que me atrajo de este juego es nuestro compañero inseparable Vamos a tener un perro que nos va a ayudar a buscar pistas Y vamos a tener una relación un poquito más de interacción entre los dos Eso es algo que me ha gustado porque soy muy amante de los animales Y juego que hay con perros, pues ahí voy Vamos a empezar el juego nuevo, vale Aquí vemos esta grabación Y empezamos Ahí vamos con nuestro perrillo, vale Carreteras secundarias de estas típicas americanas Que dan susto recorrerlas incluso de día, vamos Lleva ahí una chapa de identificación De este tipo militar, ¿no? Vale Un pequeño nueve años ha desaparecido, vale Una mancheta verde y una gorra de los Baltimore Crows Sus autoridades locales están organizando un equipo de búsqueda en el bosque Esta última es una serie de desapariciones que se remontan a 1924 Cuando un grupo de estudiantes aventuró en el bosque cercano para no volver O sea que no es la primera vez que pasa Vale 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 Cuidado Vale, ahí tenemos a nuestro perrillo, la nuestra Utiliza el botón Para coger el teléfono Vale Confirmamos Respondemos Yes Me voy a grabar contigo No creí que fueses a llamarme Pues sí, mira, te ha llamado Yo tampoco para ser sincera Supongo que estamos llenos de sorpresas Bueno ¿Qué planes tienes hoy? Si has enterado del niño desaparecido Voy a colaborar en la búsqueda Va a colaborar, vale ¿Crees que es buena idea? Hombre Tú sabes ¿Por qué no iba a serlo? No debería haberte llamado Ya casi he llegado Te llamo después, vale Venga, después hablamos Chorbi Después te llamo, Chorbi ya Missing Vamos llegando a nuestro destino Ahí Aparca, hijo Una linterna De los 90, vamos Bullets Veamos si podemos encontrar Vale Aquí Perfecto Aquí estamos Vale Mira, yo directo mi perrillo Aquí Parece que ha empezado así nosotros Vamos en marcha Sí, han empezado Pero claramente Bueno, aquí tenemos La primera interacción Encontramos a ese niño Ya lo ha pasado bastante mal Vamos a leerla Anthony Si dejas de mearte encima Cada vez que alguien mencione A la bruja Y decides a aparecer Mira en el maletero Hay un walkie talkie Para ti Además, te dejo una foto del niño De que estamos buscando Llama a Sherry Laning Por el canal 2 Cuando estés listo Para unirte a nosotros Vale Perfecto Vamos a cogerlo aquí dentro Aquí lo tenemos O sea, que se lo quitamos A la Anthony Y ese Llamaré al animal Perfecto Eso por estar acojonado Por el tema de la bruja Vamos a ver por aquí ¿Qué más tenemos? La camioneta se abre La puertecita Pero nada Vale Aquí tenemos El bosque profundo Y parece que por aquí No hay nada más Puedo correr Puedo agacharme No puedo saltar Vale Aquí no hay interacción ninguna El perrillo ahí me sigue Aquí más cosas Vamos a mirar por aquí Más carteles Aquí en principio No hay más nada Vale Vamos directamente por aquí Vamos a mirar aquí A ver Esto como es Vale Mejor por delante Vale Me ha hecho ahí un raro Vale Espera, espera, espera Aquí Era nueve años Eso varón Altura 1,34 Pesó 30 kilos Pelo marrón rizado Ojos Color avellana Peter llevaba Una camiseta verde Y una gorra De los Baltimore Crowd Visto por última vez El 15 de septiembre 1926 En Barkersville Maryland Si tienes alguna información Sobre la desaparición De Peter Shannon Por favor Contacte con el departamento De policía de Maryland O llame a un siguiente número Vale Objetos conseguidos guardados En tu mochila Puedes verlo manteniendo El botón pulsado Vale Vale En la mochila Y ahí Vemos que tenemos Cartera de cuero Chuche Un poste De niño desaparecido En mi cartera ¿Qué es lo que hay? Poste niño desaparecido Foto de Peter Chuche de perro Poste niño Vale En principio eso Vale Aquí ¿Qué es lo que hay? Han venido muy preparados Sí Hombre Si viene al bosque Imagínate Aquí tenemos Investigaciones Report Confidencial Se informa De la desaparición De Peter Shannon El 15 de noves Del 96 Laura Shannon La madre De la desaparición Informa al oficial De policía Sobre su desaparición El oficial De la investigación Inicial Establece lo siguiente Se vio a Peter Por última vez Mientras se dirigía A la casa De su amigo Sobre las 11 y 20 Del 15 de septiembre Del 96 La señora Shannon No lo sabe Donde está Desde entonces Vale Peter tiene un historial De intentos previos De abandonar su hogar No hay testigo ocular En el momento De desaparición De Peter La búsqueda inicial No ha tenido resultado El riesgo De la búsqueda El riesgo De la búsqueda Se ha establecido Como alto Debido a la edad De Shano Se da orden De registrar Una búsqueda En el bosque De Black Hill Donde se encontró Al chico En una de sus Huidas anteriores Bueno Lo guardamos Información Esto parece Que no queda nada Y aquí Es un mapa Por lo que he visto La búsqueda Abarca todo el bosque Sí Todo el bosque Exactamente Bueno Visto lo visto Aquí tenemos ¿Eh? Esto bien ¿Qué es esto? Lo guardamos Vale Chuches Ah mira Aquí está la cartera Vale La cartera Tengo una foto De Jess ¿Qué más tenemos? Tenemos ahí Tu destino Has perdido algo Muy valioso Pero no temas Veo Veo que todavía Tienes una oportunidad De recuperarlo Aunque tu tiempo Aunque tu tiempo se acaba Debes actuar De inmediato Aventúrate Y no tengas miedo Pues la diosa fortuna Sonríe a los intrépidos De corazón Confío en tus amigos Ya que estarán El momento En lo que más necesites Mi consejo Ándate con cuidado Número de la suerte 2625 Un pequeño recuerdo Que traje De nuestro viaje De Santa Mónica No quiero tirarlo Vale Normal Vale Son algunos consejillos Y Aquí Fotos de Peter Ah mira esto Figura esculpida Aquí la podemos girar Una figurita El perrillo Me está ladrando Ok Ah mira Nos he encontrado Algo Dame Una patrillita Pero Muy bien Perrillo Perrillo Tío Vente Chus Chus Vente Vente Con todo ello Hombre Vamos a entrar En este Borque profundo Me está perrillo Tú aquí Es la mía Voy a cambiar La musiquilla Nos duele Encontremos a ese niño Este símbolo Me es ciertamente Peculiar Que gratos recuerdos Blade Witch Las brujas Brujas de Blair Realmente se ha llamado El proyecto de la bruja de Blair En España Bueno Va a estar Mi perrillo Ahí está Vale Tengo que tener Una manera de interactuar Con él En principio Me está revolcando Espero que no te revuelques Donde están Las Las mierdas Que es lo que suelen hacer Los perros Me he pulsado Vale Para seleccionar El walkie-talkie Ahí estamos Y Vamos a elegir El canal 2 Nos dice Y Llamamos ¿Qué estás haciendo aquí? He venido a unirme Al equipo de búsqueda Si crees que estás obligado Va a venir No lo estés Quiero decir Sé Que es Su hermano Es su hermano Y Estoy aquí para ayudar Señor Eso es todo No está conmigo Si encuentra Su rastro Nos conducirán Niño En eso tiene razón ¿Crees Que puedes hacer Tus problemas de salud No serán demasiadas Para ti? No voy a echar A esto de perder Señor Esta vez no Bueno De acuerdo Quédate en el ataque Guardia Entonces Seguro de que han rastreado Bien la zona Decidido Cambio corto Vale Aquí Hay cinta Aquí va a estar Esta gente Ya rastreando Esto Aquí hay más cinta Ahora mismo Esto por aquí Es lineal Totalmente El camino Está señalado La senda Y lo demás Vamos a ver Bosque Super frondoso Bueno Estás bien ambientado La verdad Unos gráficos Pues Muy Muy apañado Hay efectos De luces Sombra Perfecto Vale Mira Con la C Llamamos al perrillo Vente Que pasa Vale Este es Vale Tu perro Y tu mano derecha Escucha su ladrido Si observa su lenguaje corporal Será el primero En avisarte De los problemas Pero necesitas Que lo ayudes A aliviar con ellos Recuerda La manera En la que lo trates Puede afectar Su comportamiento En fases posteriores Del juego No te alejes Mucho de él La soledad Prolongada Puede afectar Su estado de salud mental Y si pierdes la vista Pulsate Para llamarlo de vuelta Cuando esté Cerca Míralo Y mantén pulsado C Para elegir La rueda de orden Vale Esto es una de las mecánicas Que es Digamos Con nuestro perrillo Vale Que le mandamos A hacer Pues cosas Busca Ahí está mi perrillo Muy bien ¿Qué pasa aquí? Mira como lo ha hecho bien Vamos a acariciarlo Muy bien Tengo chuche Ya después le daré chuche Ahora mismo no Porque creo que nada más Que tengo tres Por lo que he visto Vale Esto es más de lo mismo Y estos que han tirado ahí Nada Esto es nada Esto no es nada Estás equivocado Vamos a tomar un desvío Spain cree que ha visto algo Seguro que es solo un mapache Pero en fin Te he dicho que no era un mapache Vaya El hombre cabra De Maryland Hostia Me ha llegado un mensaje ¿Mensaje? Yes Espero que todo vaya bien Cuando tengas tiempo Bueno Le dije que la llamaría Sí ¿Qué hago? ¿La llamo? Vamos a llamarla Anda Pero yo por lo menos Salí de casa Sí Siéntelo de antes Ya sabes Lo importante Que es esto para mí Esto está de mi parte Siempre lo ha estado Guay Si se fue una cosa fea Ya te llamo yo No te preocupes Cholo What have you seen? ¿Qué has visto? Sí ¿Se ha llegado un mapache? Es por donde una bruja que viene por aquí que secuestraba a niños en la guerra de independencia también por aquí aquí he encontrado algo ahora que pasa busca chico no la boca ahora sí hay que algo hay algo ahí está la gorra muy bien déjalo hombre la gorra pero bueno perfecto para rastrearlo hay que darse prisa sigues el rastro para enseñar el objeto el perrillo el perrillo está hecho un máquina negativo claro que no tengo rastro hombre no puedo perderlo dónde va el perrillo espera verá tú que hostia muy suenan unos grajos ahí ha sido una caída un poco ha sido para tanto oye vamos a meter el perro tío no ve como son los cuervos tío aquí hay varios caminos he estudiado con el corazón en un puño latiendo te he asustado o qué pasa ¿dónde el demonio está? si este es mi problema de salud que parece que tengo que me he entrado por ansiedad o yo que sé he llegado lejos pero tío están todas unas paranoias está todo en mi cabeza sí suele ocurrir que está todo en tu cabeza me iba a desmayar en breve estaba claro mira el perrillo ya se me ha pasado no voy a dejarme así vale colega yo no puedo estar solo en este lugar tío te voy a regañar tío bueno no hace si no se ha ido buscando algo venga busca no sé una vintena ya empieza hasta esto oscuro otra vez está todo bajo control chiquilla no te preocupes estoy en medio de un bosque perdido aquí la noche se me echa encima tengo unas paranoias de vez en cuando que me desoriento y me quedo caótico pues la ha dejado a la muchacha un poco un poco acojonada venga seguimos seguimos por la senda y el perrillo pues ahora de momento pues me dice que por aquí ¿no? venga pues pasamos por aquí los tronquitos hay caminos hay caminos ¿qué pasa? vamos a juzgarle perrillo juzgale vale una tienda de campaña un campamento ¿eh? mira hostia vale la video videocámara tío puedo reventar si si funciona ¿eh? 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 estoy bien pero con esto solo necesito un poco más de tiempo no le veo las caras aquí al personal ¿eh? lo que necesitas es ayuda no le veo más con esto pero ¿qué pasa? no sonreo suficiente no he dicho te quiero cada cinco minutos el mío eres te estás allendo es un maldito perdedor un perturbado que tienes que cuidar el hombre tiene un problemillo a gordo ¿eh? 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 espero que te des cuenta espero que puedas perdonarte e intento ayudarte pero no puedo seguir contigo ¡machete anda! déjame solo joder me hace falta el pan cansina el tío tiene unas pedazas de alucinaciones que no ve ¿y yo? ¿pistolón tío? olvídala olvídala pero ya vamos ¿quién lo presenta? hostia mira aquí cuando me dieron el perrillo luego compañero ha pasado un momento duro igual que tú hombre no puedo tiene otros asuntos que atender ahora mismo quédate con el maldito perro venga siempre yo me quedo perdillo joder chico, chico he perdido con el cimiento mierda ya de noche cerrada debo haber estado aquí horas sí ahora la linterna va a ser clave claramente ahí tengo mi perrillo que está ladrando aquí ¿qué pasa? todavía hay algunas sobres dentro parece de hace unos días ¿vale? mi perrillo está ahí ladrando no sé qué ah, vale la cámara ahora sí es que la cojo me gustaría saber tiene una cinta dentro quizás pueda ver que tiene es una cinta roja la cinta roja te permite manipular la realidad presta atención al entorno y a los objetos tanto de tu alrededor como los que aparece en el vídeo adelante la bobina y para la cinta en los momentos clave para alterar su posición y su estado vale o sea hay una nueva mecánica que podemos alterar el tiempo si le damos a stop en los momentos clave vale 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 ah mira ahí aparecido aparece el claro he parado aquí justo mira si te das cuenta ahí ahí está el coche el vehículo vale ahora salgo mira 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 como ha salido tío que guapo claro no no estaba no estaba no estaba no estaba es el coche del niño tío esta mecánica mola seguro rastrear chucha vale bueno si pero espera no tienes por ahí todavía vamos a ver si hay aquí todavía alguna cosa que nos hayamos dejado mira aquí otra talla de esta alguien tiene mucho tiempo libre sí y aquí tenemos este test todo un manual de capos genial primero eran brujas maldiciones y ahora que un comando tío un ciervo estripado tío y esto es tiene algunos perfectos pero está casi nueva un niño nueve años no podría montar la tienda esta pues sí la verdad que sí bueno hemos alterado el tiempo y ahora le hemos dado a nuestro perrillo que rastree y evidentemente vamos a seguirlo vas muy decidido tú mira hay una movida hay una movida ahí esto que pasa qué raro está hecho más no es seguro pero qué es lo destruyo mejor destruido Olga una foto recojo esta perrillo no te sustes tío venga vamos 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 avanzar un pelín más ahí estamos está muy decidido ahí se ha parado cuando he visto el simbolillo ese voy detrás tuya tú no te preocupes que voy detrás tuya baja baja de ahí sigue el rastro voy detrás tuya si se voy detrás tuya yo voy intentando hablar conmigo bueno, ¿y qué quiere? ¿dónde demonios estoy? bajamos por un barranco y tal ¿vale? hasta hacia el norte ¿encontré ningún campamento? punto de referencia lo encontré yo aquí sí, enseguida un punto de referencia lo encontré yo aquí qué bosque más acojonante qué bosque más acojonante estoy que me van a dar un susto en breve qué pasa oye ¿que hay alguna rana ahí o algo o qué? una rana no otro se ha acojonado, tío este perro acojonísimo, tío vale es por esto lo destruyo, tío Arthur ay, Dios mío cabe que se acojone el perro más me acojono yo, vale ¿dónde me va a meter? ¿qué ocurre, tío? la linterna la linterna, ¿cómo no? ¿esto qué es, tío? sí, 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 sí este árbol maldito que pasa el día joder es un árbol sí, por lo menos podemos comunicarnos no sé y aquí estoy más o menos en algún sitio cambio por vale estoy aquí en algún sitio que tiene que ser un momento de de guardado y guardado rápido guardado automático y lo vamos a dejar aquí, ¿vale? amigachos ya he visto estos primeros minutos que consiste en la mecánica la ambientación los gráficos la jugabilidad ¿vale? y bueno espero hacer algunos otros vídeos de de la bruja de Blair al menos otro más no sé si haré una serie completa pero en principio quería hacer este primer contacto para lo que sabíais del juego y teníais dudas de cómo iba a desarrollarse al menos los primeros minutos espero que os haya gustado el vídeo amigos y como siempre nos vemos en el siguiente hasta luego